Hola a todos, ahora mira la pelota, vamos jugar a hacer uno gol Es Alien Challenge, es lo precio del juego, es 6 millones de monedas La aposta en Alien Challenge, ahora vamos ver, muy bien, 3 a 1, vamos tentar, vamos ver que vamos hacer, si, muy bueno, jugando devagar siempre, con mucha calma, ahora vamos tentar, lo me gaudió Muy bueno, ahora tenemos la pelota en ataque, para siempre intentar una presión en el oponente, el adversario Ahora usando, la equipo Liverpool Premium, esta es la, la veja versión, tengo algún, algunos videos, para enviar más a Youtube, sobre la veja versión de Socrates Taz, gracias mis amigos, Y hablo en español, muchas gracias por mirar más uno video, ahora 3 a 1 Ok, muy bueno, la pelota en ataque, el adversario está usando, England Premium, Inglaterra Premium, es muy buen equipo, muy buen equipo, Ahora vamos rugando, ahora vamos rugando devagar, con mucha calma, paciencia, vamos tentar siempre, estás con el gol fechado, no puedes estar abierto para tentar una rugada en ataque, si, tienes que tener paciencia, vamos a rugar, ahora mira, muy bueno, Si, algo que no tienes ningún problema, ahora, oh, muy buen, muy buen jugado, pero estaba con uno, uno coleiro, ahora, oh man, thank you so much bro, es muy bien partida, gracias por eso, muchas gracias, Gracias, ahora puedo hacer ese gol, muy fácil, gracias por mirar el video, un abrazo a todos, chao. Gracias. Gracias.